¿Diego? ¿Aquí el 17 de octubre en el IES se va a estar realizando la oferta educativa interactiva? Efectivamente, sí. Este jueves estamos preparando la institución para recibir a los y las estudiantes del nivel medio del departamento. Hemos invitado a todas las escuelas, también a las escuelas del distrito, digamos. Hemos tratado, tratamos de que puedan venir al evento pensando en estudiantes de cuarto y quinto año, fundamentalmente, en función de poder ofrecerles una información y sobre todo, digo que ahora Diego les va a contar, que puedan realizar una experiencia en donde conocer la oferta educativa, es decir, las carreras que nosotros tenemos acá en el IES. Bien. Diego, bueno, contame un poco qué diferencia tiene esto con lo que sería una oferta educativa convencional, ¿no? Bueno, lo que vamos a tratar de mostrarle mañana a los chicos es el por qué los invitamos a estudiar en el IES de la Tuel, ¿no? Lo que tiene diferente el IES de la Tuel es que trabajamos la formación integral. Entonces, vamos a estar invitando a que vengan, a que participen, y desde el momento en que ingresan a nuestra institución, van a estar vivenciando cómo la vivimos nosotros al IES de la Tuel, la formación, a partir de jugar, a partir de pasar por las diferentes estaciones que va a haber en nuestro establecimiento, que tiene que ver con las ocho carreras que tenemos en la institución. Cada stand va a tener una forma de abordar la carrera de por qué te invitamos a estudiar, sea biología, inglés, turismo, obras viales, o cual fuera. O sea, no va a ser pura teoría de invitarlo, sino que van a atravesar por su cuerpo el por qué te invitamos a estudiar tal o cual carrera. O sea, que los mismos alumnos, como decían ustedes, de últimos años del secundario, van a poder participar, digamos, en esta eco. Exactamente. No va a ser solo recepción, sino que va a ser participación. Va a ser de la mano de los chicos que estudian acá, van a contarle a estos estudiantes que vienen del nivel medio por qué, pero atravesándolo por el cuerpo, no solo de la pasividad. Perfecto. ¿Días y horarios, entonces, este jueves 17? Sí, exactamente. Mañana jueves estamos desde bien tempranito. Ya tenemos escuelas que a las ocho y media nos dijeron que van a estar acá presentes. Así que invitamos a toda la comunidad para que desde las ocho y media en adelante nos vengan a visitar. Estamos acá en Maza 750 de la ciudad de San Rafael. Es nuestro propio edificio donde hacemos esta experiencia de Educativa Interactiva. Vamos a estar hasta las 13 del mediodía y arrancamos nuevamente a las 15 y ahí sí vamos a estar hasta las 21 horas. Bien. Igual, más allá de aquellos alumnos de nivel medio, puede venir cualquier persona que esté interesada. Absolutamente. Toda la comunidad. De hecho, es un evento también en el que invitamos a la familia. Que la familia venga, que acompañe a sus hijos, a sus hijas y que vivan la experiencia. Que conozcan cuáles son las posibilidades para estudiar acá en el IES de la Tuel. Y además, al final, y esto es muy importante, también se van a llevar la información sobre las políticas de becas que tiene el IES de la Tuel. Que eso consideramos que es una información también importante. Perfecto. Perfecto. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, les esperamos. Bueno, gracias.